En vivo declaraciones de la Ministra de Justicia, Marisol Pérez Ello. Hay quienes consideran que debe renunciar también a la vicepresidencia. ¿Usted cree que esa situación nos desplaza políticamente de la gestión de gobierno? No, absolutamente, absolutamente. Yo creo que el Ministro Vizcarra ha hecho lo que además todos consideramos que es la decisión. Nosotros no podemos exponer a un vicepresidente que las calidades del Ministro Vizcarra. Él ha hecho un trabajo en la reconstrucción que nosotros felicitamos, saludamos. Ha sido una inspiración para todos nosotros. Yo no habría podido hacer lo que hicimos en Ancash desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos si él no hubiera colocado los puentes en la oportunidad y en la calidad que lo hizo. Y hemos tomado una decisión atendiendo a que era evidente que había un intento o la posibilidad de una censura y no vamos a exponer al vicepresidente de la república y menos un hombre con sus calidades. Yo creo que lo de la... Fue evidente cuando él absolvió las preguntas en la interpelación que había quienes escuchaban y había una gran mayoría en la que en realidad las respuestas no importaban. Así que yo creo que hay que darle vuelta a la página. El vicepresidente seguirá trabajando, visitando las regiones. Esa es una buena noticia. Yo he podido ir con él al penal de Moquegua, por ejemplo, a ver todos los temas que hayamos inaugurado. Regresaremos a los penales. Haremos un trabajo directo para fomentar el tema de cárceles productivas con el presidente. Y honestamente creo que para mí el tema está cerrado y hay que seguir trabajando en los grandes retos que nos plantea el país. Sin embargo, la mayoría de los que Morita está señalando que debería renunciar el vicepresidente, a medida de cuenta de todo lo que ha sucedido. ¿Cómo van a manejar esto ustedes políticamente? Porque se ha criticado mucho precisamente el manejo del ejecutivo en el tema. Miren, en este tema ya se tomó una decisión. El contralor, aunque nosotros no estemos de acuerdo en absoluto con sus conclusiones, ha señalado que hay que retroceder al contrato anterior. El ministro Vizcarra lo ha dicho con total claridad, el vicepresidente. Él no va a continuar con ese contrato. Así que habrá que buscar fórmulas. Como ustedes saben, está la alternativa de unilateralmente decir y resolverlo, que puede tener consecuencias económicas en CIADI. Está la posibilidad de renegociar. Y vamos a buscar las alternativas que hayan. El nuevo ministro o la nueva ministra está encargada del tema. ¿Usted que la contraloría está gobernando, digamos, automático? Yo lo considero. La realidad es que el ministro ya renunció y ahora tenemos un vicepresidente fortalecido que ha trabajado el tema de la reconstrucción. Yo no especulo sobre lo que pudo hacerse o no pudo hacerse. Ya se hizo y hay que seguir trabajando todos con fuerza. Chincheros va, irá en las mejores condiciones. Evaluaremos cuál es la fórmula contractual más adecuada. Pero Cusco merece tener el aeroporto por el que tanto, no solo Cusco, todos merecemos tener esa otra entrada a uno de los lugares que nos tiene que hacer sentir más orgullosos. O sea, además, para nosotros también es importante porque tenemos allá uno de los penales, que es el penal de Gencoro, desde donde esta lógica que estamos impregnando acá, de vamos a trabajar en penales atacando causas para darle seguridad a nuestro país, se puede dar con mayor tranquilidad. Ministra, la contraloría está interviniendo también en la transferencia de acciones de Olmos por parte de Dodie Brecht. ¿Consigua usted que el trabajo de la contraloría podría, digamos, generar problemas al tema de las inversiones en el Perú? Yo creo que la contraloría, igual que todos los que estamos o jugamos un rol en la toma de decisiones en nuestro país, tenemos que ser muy responsables. Lo que tú hagas hoy va a tener consecuencias en los próximos años. Nosotros creemos que tiene que garantizarse el marco de inversiones en nuestro país y que la contraloría tiene que jugar un rol técnico, no dejarse llevar por los vaivenes de la política que es tan complicada. ¿En este caso ha optado de manera política la contraloría? Yo creo que en este caso las decisiones que ha tomado no se ajustan ni a lo que decía el contrato, la interpretación que han dado de él no nos parece la correcta, y sin embargo creemos que habiendo nacido de un contrato que venía de la gestión anterior tan mal planteado, con tantos vacíos detectados por la propia contraloría, resulta una cosa un poco extraña que nos pretendan hacer regresar. Pero lo que nos queda claro a nosotros como sector, y eso con don Carlos acá presente, es que hemos heredado algunas cosas que estaban mal. En el caso del sector, por ejemplo, los megapenales que nunca se hicieron, se le quitó dinero al INPE, se lo llevaron al Ministerio de Justicia, nunca se construyeron los megapenales, estamos sacando esos dos megapenales en los próximos meses, nunca se pudo concretar el tema de los bloqueadores, han pasado tres años, nosotros estamos haciendo una adenda y vamos a ir adelante con esa adenda, se va a firmar, si no se firma hoy, se firma mañana, en la que garantizamos que en los próximos meses, hasta el 28 de julio, tres penales van a estar bloqueados, lo que no se pudo hacer en tres años, y hacia fines de año un grupo también importante de penales hasta llegar a 17. Sobre el tema del área escorpos, rechazado nuevamente por el Poder Judicial en torno a la liberación del ex presidente Alberto Frijimo, ¿cuál es su posición en torno a eso? Bueno, ya hay una posición del Poder Judicial, nosotros creemos que la familia tiene todo el derecho de apelar, y a las instancias que correspondan, y nosotros respetaremos la decisión de los poderes. ¿Qué otras salidas podría tener en todo caso para pedir, digamos, la liberación de la descarcidación hipoquimórica? Hay que esperar a que el Poder Judicial se pronuncie en última instancia. Bueno, muchas gracias, gracias, permiso. Bueno, han sido declaraciones de la ministra de Justicia, Marisol Perestello, quien ha estado presente en este encuentro con empresarios en donde se busca desarrollar el concepto de las cárceles productivas. Aquí en la Cámara de Comercio de Lima se viene desarrollando este evento, y estamos con el jefe del INPE para que nos hable sobre la importancia que tiene el desarrollo de estas cárceles productivas. Bueno, el día de hoy hemos tenido una reunión con 100 empresarios y la Cámara de Comercio, especialmente para mostrarle todos los ambientes que tenemos dentro de los penales a nivel nacional. Como se sabe, el Perú tiene 69 establecimientos penitenciarios, en estos 69 existen 83 mil internos al día de hoy, y tenemos 224 talleres productivos a nivel nacional que actualmente producen unos 30 millones de dólares anualmente. Entonces lo que queremos es, y hoy día hemos mostrado a los empresarios en temas de textiles, carpentería, metalurgia, metalmecánica, en todos los rubros que pueda existir, en que apuesten por trabajar dentro de los penales porque no solamente tiene una población joven, entre 19 y 30 años, primaria, queremos trabajar solamente con la población primaria, no aquellos que son reincidentes ni habituales, ¿no es cierto? Y además que son productivos en ese sentido, y hoy día ha sido la invitación ver la fórmula de cómo podemos participar con ellos, de cómo están participando las demás instituciones también como la SUNAT, RENIEC, entre esas instituciones que nos acompañan de los que se llaman cárceles productivas. Los trabajos que estamos viendo son productos de los talleres, son 224 talleres a nivel nacional con los que se cuentan. ¿Hay un plan para incrementar estos espacios? Sí, lo que vemos son productos de ocho regiones, los 69 penales están dentro de ocho regiones a nivel nacional, y lo que vemos son a nivel de la región Arequipa, Cusco, Huano. La meta es duplicar, ¿no es cierto?, en lo que nos queda de gestión, duplicar la cantidad de talleres, pero pasar a un segundo nivel que sea productivo, que podamos responder a la demanda del mercado, ¿no es cierto?, podemos trabajar tranquilamente desde los penales, hoy día por ejemplo en el penal de Chincha hacemos uniformes del ejército, en otros penales hacemos producción en tema de textiles, todo el penal de Kencore, en Cusco, produce para los extranjeros que visitan Cusco, los diferentes subvenidos. Así que creemos que esta es una nueva metodología por lo siguiente, los internos, y eso tiene que saberlo la comunidad, van a salir tarde o temprano de los penales. O salen aprendiendo un tema técnico productivo, ¿no es cierto?, o salen, digamos, con los mismos conocimientos con los que entraron que podría volver a delinquir. Y lo interesante es que la población que está dentro de los penales es una población mayoritariamente joven, entre los 18 y 39 años de edad, o sea, que hay un futuro ahí productivo. Aproximadamente el 60% tiene 19 a 39 años, y además lo más importante es que es gente primaria, es decir, que no son residentes ni habituales con gente que se pueda recuperar y que tenemos que apostar por ello, ¿no? Sí, María Jesús, ¿tenemos alguna pregunta para el presidente del INPE? De la Cámara, ¿no?, de la Cámara de Comercio. Bien, gracias, Yuli. Es muy importante saber qué es lo que va a proporcionar la Cámara de Comercio. En todo caso, la invitación es hecha de los empresarios para que continúen, digamos, apostando, digamos, por el sistema peristencial. Nosotros creemos que esta es una alianza estratégica muy importante con el empresariado, porque nos va a permitir invitarlos a participar dentro de los penales, en talleres productivos, se beneficia el empresario, se beneficia el interno, se brinda la comunidad con un interno realmente productivo y que pueda reinsertarse tarde o temprano, ¿no? Muchísimas gracias. Entonces ha sido el señor Carlos Vázquez, quien es jefe del Instituto Nacional Penitenciario, en el marco de esta reunión en la cual diversos empresarios han sido convocados para apostar por los talleres productivos, por las cárceles productivas, que es un programa que ha dado el gobierno mediante un decreto legislativo en el marco de las facultades delegadas. Bien, esta es la información que podríamos brindarles a esta hora de la mañana desde la Cámara de Comercio. Y nos vemos con ustedes en el Instituto Central. Gracias por la información, Yuli, y contarnos detalles de esta importante alianza estratégica entre el INPE, el Instituto Nacional Penitenciario, y la Cámara de Comercio de Lima, lanzando estos talleres de cárceles productivas. Una muy breve pausa, 11.30. No se vaya, tenemos más.